La Biblia es una nueva oportunidad, es una nueva oportunidad, es una meta que yo tenía. No me imaginé jugar aquí, o sea, me imaginé jugar aquí desde el primer día que llegué en la academia, siempre me imaginaba firmando un contrato aquí con Chivas USA, y pues gracias a Dios se hizo un sueño realidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fue y lo haré! ¡Basame de una vez tus llaves del pelóy! ¡Aganza, avance! ¡Aganza, avance! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una gran dosis! ¡Gracias! ¡Gracias!